Música Damas y caballeros, les habla su capitán Mike Les doy la más grata bienvenida al vuelo H-A-R-D-S-T-Y-L-E Gracias por preferirnos una vez más y ser parte de esta familia A través de las siguientes indicaciones queremos destacar Que volaremos con un estilo completamente diferente Ok, roller, let's go Es por eso que te pido brochar bien tus maquillas Porque viajaré justo a la velocidad de 150 ppm Yep, así es 150 ppm que se enteran en cada parte de nuestro cuerpo Desde ya este vuelvo a quedar habilitado para levantar una mano arriba Y seguir el maldito kick con tu puño Te pegamos en 3, 2, 1 Y seguir el maldito kick con tu puño Mierda No Parece que algo acaba de ocurrir Las revoluciones comienzan a subir y el control de este viaje no tiene solución Vamos a tener que acelerar Y es por eso que esta vez tendrás que desde ya levantar tus dos malditas manos Mirar a tu compañero del lado y entregar toda la maldita energía que tienes dentro El vuelo hardstyle tiene el control total de este mando Y es por eso que te pido brochar bien tus maquillas Porque viajaré justo a la velocidad de 150 ppm Yep, así es Desde ya, en este vuelvo a quedar habilitado para levantar las tres manos arriba Y seguir el maldito kick con tu puños ¿Listos? Y seguir el maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!